Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy día quiero conversarles un poco acerca del articulador virtual. Esta es una cápsula que teníamos muchas ganas de hacer, la cual personalmente me apasiona mucho y que efectivamente se la estaba debiendo hace un buen tiempo. Voy a dividir esta cápsula en dos. La que haremos hoy, que será una introducción al articulador virtual y una segunda cápsula que será ya de la parte más técnica de cómo realizar en los software específicos la articulación de los modelos digitales. Entonces, lo que queremos hacer en esta cápsula justamente es introducirlos a la necesidad del uso de un articulador y por qué pensamos que el articulador virtual es justamente la herramienta para nuestros diagnósticos digitales hoy en día. Esto se engloba, ¿no es cierto?, en esta idea de no más yeso. Queremos no utilizar más yeso para que justamente el proceso de hacer un estudio sea algo que sea fácil o más sencillo y que tenga las ventajas propias de un proceso digital. Queremos justamente que esto esté acorde con lo que pensamos que BioFirst quiere entregarle a nuestros pacientes y que es un estado de salud, el cual es mucho más allá que no tener una enfermedad, sino que queremos consolidar al paciente como un ser único, completo y que justamente es nuestro deber tratar de buena manera. Es por eso que con esta idea del Patient First es lo que queremos introducirlos al tema del articulador. ¿Y por qué necesitamos un articulador virtual o análogo, digamos? Principalmente porque lo que haremos en él será estudiar la oclusión, que como dicen de forma muy sencilla, ¿no es cierto?, es sencillamente el contacto entre dientes y eso es lo que queremos con un articulador poder evaluar de buena manera. Pero por supuesto nos interesa también un tipo de oclusión específica que es la oclusión orgánica y que tiene más importancia incluso en la desoclusión que la oclusión en sí, porque queremos que esta desoclusión sea posterior, inmediata y progresiva, cuando existen justamente los movimientos excéntricos. De esa manera, el sector anterior va a proteger al sector posterior, que cuando ocurre una máxima intercuspidación serán los contactos posteriores más fuertes, de forma leve, que básicamente generarán una protección del sector anterior. Es por eso que se llama oclusión orgánica, porque el sector posterior va a proteger al sector anterior en una oclusión céntrica y el sector anterior va a proteger al posterior dentro de estos movimientos excursivos. Y esto tiene que ver con las llaves de la oclusión de Andrius. Queremos que estas sean las guías que nos deben llevar a una correcta oclusión funcional para nuestros pacientes. Y esto es lo que queremos justamente estar evaluando en nuestros articuladores. Esto se engloba, ¿no es cierto?, en los objetivos de tratamiento que cumple todo tratamiento de BioFirst. Queremos tener de forma muy especial el motivo de consulta en nuestro caso, de forma muy especial también los aspectos funcionales y estéticos de nuestros casos. Y por supuesto lo que queremos es que esto sea para siempre, tratamientos que sean con una estabilidad en el largo plazo, que nos permita justamente lograr el éxito de nuestro tratamiento. De esa manera, cuando coloquemos el tratamiento donde tiene que ir, lo que haremos será tener un equilibrio entre estos objetivos con el tratamiento deseado. Y justamente cuando hablamos de la estabilidad y cuando hablamos de la funcionalidad, es donde justamente los objetivos oclusales se vuelven más importantes. Porque mientras tengamos salud articular y oclusión funcional, vamos a saber que nuestro caso tiene altas posibilidades de conseguir el resto de los objetivos de tratamiento. Y esta oclusión funcional es justamente la que vamos a estar visualizando en nuestro articulador virtual. Y esto es como un instrumento de diagnóstico. Cuando tenemos objetivos, necesitamos los instrumentos adecuados que nos permitan medir los objetivos que estamos planteando. ¿Y esto por qué es? Básicamente, porque cuando queremos evaluar la posición mandibular para considerar justamente cómo está nuestro caso, sabemos que si no lo hacemos estamos viendo parte del problema. Pensamos que el problema en este caso va a ser el sector anterior que se encuentra con una leve mordida abierta. Pero si nos guiamos especialmente por este bello dibujo que aparece en el libro de Kazuma Ikeda el cual les recomiendo de todas maneras leer TMJ First Orthodontics vamos a ver justamente que si nos enfocamos en este problema anterior dejamos de ver el problema de las articulaciones. Entonces es un caso que tiene dos problemas y no uno solo. Si nos enfocamos solo en uno vamos a estar viendo parte de este problema. Si solucionamos el problema de las articulaciones veremos que el problema de los dientes ahora es mucho mayor. Pero es justamente aquí donde lo queremos solucionar. Porque cuando sabemos cuál es el real problema que en este caso son nuestros contactos posteriores es aquí donde queremos actuar no cuando vemos el problema de medias. Cuando tenemos el problema identificado somos capaces de aplicar un tratamiento dirigido a ese problema y de esa forma conseguir una solución concreta no solo en el sector posterior no solo en el sector anterior no solo en la ATM sino que de esta forma establecemos un punto de inicio para nuestro tratamiento que va a ser la partida las articulaciones temporomandibulares y un punto final que es la oclusión funcional. De esa manera esta habilidad articular y oclusión funcional vienen siendo el principio y el final de lo que queremos entregarle a nuestros pacientes. ¿Por qué queremos justamente tener un concepto de no más yeso? Esto es un movimiento que empezó hace algunos años ¿no es cierto? Y que se ha ido expandiendo por toda Latinoamérica ha llegado incluso a algunas partes de Europa y lo que queremos ir haciendo es un grupo es un grupo que entienda que el diagnóstico es de mejor calidad hay mejor calidad de información en la medida que vamos desarrollando este concepto. Dejar un poco de lado esta herramienta del yeso que ha sido muy valiosa desde el año 1800 hasta hoy día y pensamos que hoy en día el yeso digital debe reemplazarlo. Y para esto vamos a utilizar dos software Autodesk Mesh Mixer y BlueSky Bio. Estos dos software son software gratuitos disponibles para Mac y para PC los cuales nos van a ayudar como laboratorio digital de yeso o de yeso digital digamos. Entonces en estos software serán los que vamos a practicar el cómo confeccionar nuestro articulador virtual en la medida que vayamos trabajando en él. Cuando pensamos en por qué queremos un articulador digital tenemos una cierta categorización de los deseos nuestro wish list para que justamente esto se haga una realidad. Nos encantaría que fuera gratis. Sabemos que gratis no es nada en la vida por lo cual con que sea pagable estamos felices. Ojalá que esto lo podamos realizar con un software propio que no tenga licencias anuales y que sea un software idealmente gratuito. Eso sí lo podemos conseguir. Necesitamos que este proceso sea más rápido que tomar una impresión de alginato y hacer su perspectivo vaciado. y que sea ojalá más cómodo que el mismo. Por supuesto queremos que esto pueda ser delegable para que no sea tiempo clínico el que tengamos que estar utilizando para estos tipos de procesos y queremos que además esto nos permita poder hacer articulados en relación céntrica que sean muy rápidos o más rápidos que el proceso que usamos actualmente con el articulador. Y ojalá que sea en colores. ¿Por qué no? Nunca es mucho pedir. ¿Y por qué queremos este wish list? Porque lo que queremos es disminuir costos en materiales en laboratorio y en bodegaje. Queremos disminuir nuestros tiempos de diagnóstico y de tratamiento pero por sobre todo queremos mejorar nuestra calidad. Queremos tener mejor información y mayor precisión en la información que disponemos. La ventaja que tiene un articulador digital es que principalmente permite lo que llamamos el yeso digital. Este yeso digital que va a ser mucho más sencillo de trabajar que permite múltiples copias para nuestro tratamiento y que finalmente el almacenaje es más eficiente porque está en un ambiente digital nos va a permitir tener un mejor acceso a todo esto. Y por supuesto cosas que no podemos hacer con los modelos físicos como por ejemplo superponer estructuras directamente de los modelos. Para usar nuestro articulador digital lo que vamos a utilizar finalmente es un archivo STL y el archivo STL no es otra cosa que un formato de este yeso digital que básicamente se compone de una serie de triángulos. Es por eso que el STL es lo que marca este archivo que es el estándar que vamos a estar utilizando normalmente. Como ustedes ven es una serie de facetas o triángulos los cuales se van intercalando entre ellos de distinta resolución cuando son más grandes o más pequeños y que de alguna manera permite ir transformándolos. Estos archivos son de tipo vectorial quiere decir que si nos acercamos a ellos haciendo zoom dentro de la imagen no se nos van a pixelear porque no existe un mapeo de pixeles o de voxeles que se pueda deformar en la medida que nos acercamos. Los otros archivos que normalmente van a estar a disposición van a ser archivos OBJ. Es un archivo creado por una empresa hace muchos años que fue Webfront y que básicamente este Object File Code o OBJ lo que nos va a permitir es unir un archivo de imagen tipo JPG con nuestro archivo STL envolviendo uno al otro como si fuera el envoltorio de un caramelo. Y de esta manera lo que obtenemos son imágenes que son se movilizan una con respecto a la otra y de esto podemos obtener un archivo tridimensional con una capa externa de una imagen. Esto también existe para los dientes ¿no es cierto? Los últimos escáneres interorales son capaces de obtener archivos OBJ en los cuales es el diente cubierto como les digo esta malla de triángulos cubierto con el color de los dientes en sí. La gran pregunta ¿de dónde obtenemos un STL? Y la verdad que existen varias formas de poder hacerlo desde un articulador perdón desde un escáner interoral o un escáner de mesa hasta pasando a un combing que también es capaz de obtener estos y eso para nosotros. En el caso de los escáneres interorales o en general en todos estos aspectos tenemos que entender que externalizar para comenzar con los diagnósticos digitales es una excelente opción porque muchas veces basta con tener el mismo par de modelos que hemos tomado siempre y un laboratorio cercano nos puede digitalizar estos modelos y con eso ya obtenemos este archivo CTL que nos permite tener este articulador digital digamos. Con respecto a los escáneres interoral hoy en día hay empresas que incluso llevan el escáner a tu oficina para que tú puedas utilizarlo con tus pacientes hay otros centros de diagnóstico donde tú puedes enviar a tu paciente para que obtengan este archivo directamente y es básicamente una gran comodidad para el paciente. De las cosas que yo he visto de tecnología que han impactado positivamente a nuestros pacientes es el uso de un escáner interoral que reemplace la masa de alginato lo que más los ha impactado. Entonces de todas maneras es una ventaja desde el punto de vista de comodidad para el paciente que no es menor. El tema que tenemos que realizar tiene que ver con el uso de estos escáneres. Los escáneres interorales generan un haz de luz el cual es captado por el mismo escáner para tener este efecto tridimensional. Lo que realiza es que en esta punta que ustedes ven ahí hay un espejo que es el que ha encargado de emitir la luz y poder después devolverla al mismo receptor. Y esto lo hace mediante una estructura de una luz con focal quiere decir que está llevada en dos focos que genera un patrón y este patrón al verse deformado por las superficies a las cuales llega es leído de forma deformada por el escáner y con eso entiende cómo es la estructura que está leyendo encima. en cuanto a tipos de escáner hoy en día el mejor escáner disponible es el escáner de PrimeScan de CEREC que tiene justamente la posibilidad de integrarse con otros equipos también de la misma marca y eso le da una cierta ventaja. El segundo escáner es el Trios 4 de TreeChapes y que también es un muy buen escáner y el tercero que recomendamos es el Medit y 500 que en relación a precio-calidad es muy bueno pero no cuenta con ningún tipo de software que nos permita realizar más procesos más allá de solo escanear por lo cual hay que asociar después esto a otros softwares necesarios para el articulador virtual en general no se necesita ningún otro basta con los softwares gratuitos que les voy a mostrar pero para otro tipo de aplicaciones como rehabilitación o otras cosas si va a haber que invertir extra en otros tipos de software porque vienen incluidos las otras dos marcas de escáner por lo cual es más económico pero porque no incluye cierta información que los otros escáner sí incluyen y con esto tenemos básicamente nuestro wish list ya cumplido son sobre todo de la parte de pagable que es muy importante si es que diversificamos o si es que externalizamos el servicio esto es perfectamente lograble bueno el escáner de mesa también nos permite escanear los modelos de yeso que obtenemos normalmente y basta con generar un escáner del modelo superior otro escáner del modelo inferior y otro escáner de los registros de mordida para contar con toda la información que necesitamos esto muchas veces es ventajoso pese a que mi mollo es no más yeso es ventajoso en cierta forma tener los modelos de yeso si es que después voy a realizar algún proceso de laboratorio con esos modelos y además como pase de inicio de todas maneras que esto uno debe ir caminando hacia la idea de no más yeso pero empezar con lo que tenemos a mano lo importante es eso empezar este escáner Shining 3D es realmente muy bueno un escáner de luz azul que es muy rápido y que la verdad que produce excelentes excelentes imágenes está recomendadísimo también podemos colocar nuestra cubeta plástica por supuesto con la impresión directamente en un equipo de rayos tipo combi de esta forma obtendremos una imagen extraída o vaciada digitalmente de esto y que la verdad es que tiene tremendas aplicaciones ahí está el modelo justamente del el modelo pasado por esta imagen digital y que funciona la verdad que fantásticamente hoy en día incluso los últimos modelos de iPhone son capaces de capturar tridimensionalmente un modelo siendo que esta captura no es de una fidelidad que nos permita realizar hoy en día procesos de trabajo en él sí que pensamos que puede ser a futuro algo muy provisorio entonces los modelos de yeso fueron el primer paso dentro de esta evolución del articulador digital después llegaron los modelos digitales pero no era posible generar un montaje digital en un articulador hoy en día estamos en esa fase y queremos pasar a la siguiente que es utilizar un movimiento dinámico articuladores dinámicos pantógrafos digitales y que básicamente nos entreguen no solo la información estática que es la que obtenemos hoy en día sino que además podamos medir los patrones de masticación podamos medir los ejes de rotación verdadero de los pacientes para todas las aplicaciones que eso pueda tener para nosotros enfocándonos en nuestro articulador virtual lo que queremos hacer es una entrega justamente de este tema del articulador ya al final de la clase les voy a entregar justamente los links para que puedan descargar un resumen de esto y también los archivos que tengan que ver con nuestro articulador digital entonces hemos pasado de un proceso análogo donde teníamos radiografías analógicas cefalometrías realizadas a mano montajes digitales análogo o sea perdón montaje en articulador análogo que nos servían para justamente tener esta herramienta de diagnóstico este instrumento que nos permita medir nuestros objetivos de tratamiento donde vemos justamente cómo está la discrepancia entre la relación céntrica y RC y por supuesto lo que nunca vamos a transar y por eso es que lo dejo bien marcado es el hecho de tener un buen examen físico y articular de nuestros pacientes la clínica es justamente lo que nos permite ser certeros en lo que estamos viendo y toda la tecnología que podamos usar es siempre un coayudante de la clínica nunca la reemplaza y lo que queremos ver no ciertos es que este articulador va a generar una serie de errores propios de la técnica ya sea el articulador análogo como el digital van a tener dos grandes momentos en los cuales la técnica se va a ver se va a ver se va a ver puesta a prueba por estos mismos accesos lo primero lo que les contaba registro de oclusión la clínica la forma en que yo manipulo mi paciente el cómo entiendo el momento en que mi paciente está en el tratamiento si está desprogramado o no está desprogramado si tiene sintomatología o no tiene sintomatología si la sintomatología es de tipo articular o es de tipo muscular tiene algo que ver con respecto al registro que estoy tomando esto ya sea en articulador análogo o en articulador digital y lo mismo el eje de rotación que utilicemos en el caso de los articuladores análogo es un eje de articulación arbitrario que siempre y en el caso del articulador digital la técnica que les voy a enseñar es con un eje de rotación arbitrario al igual que el articulador análogo pero después tendremos posibilidades de generar ejes de rotaciones reales clínicos de nuestro paciente los cuales poder incorporar en futuros tratamientos entonces cuando obtenemos un modelo de un escáner intraoral en general lo que vamos a obtener como registro de relación céntrica tentativa si es que usamos una cera o asistida si es que usamos una cera va a ser esto va a ser un modelo el cual está separado por esta altura de la cera que obtuvimos cuando usemos un escáner de modelos de yeso lo que haremos será tener los modelos por separado y registros de oclusión con la cera interpuesta tanto para mic como para rc y la gran pregunta es cómo cerrar esto y ahí es donde viene nuestro software tanto Autodesk Mesh Mixer como BlueSky Bio nos van a permitir justamente generar este cierre este cierre en un eje de rotación arbitrario como les comentaba entonces lo que vamos a necesitar como archivos para generar este proceso es contar con un modelo del maxilar un modelo de mandíbula un registro mic y un registro en rc asistida por cera para que justamente obtengamos modelos orientados en mic y rc pero además modelos cerrados ok lo que queremos obtener es eso un modelo en mic y un modelo en rc cerrada cuando no cuando no tengamos algunos de estos archivos uno de los procesos que les voy a enseñar a cómo generar el articulador virtual es cómo obtener justamente estos cuatro archivos que necesitamos para poder tener claridad con respecto a la discrepancia entre relación céntrica y mic en estos software como mesh mixer vamos a ver que podemos generar una gran cantidad de opciones vamos a ver que tenemos la posibilidad de tener distintos tipos de movimientos en nuestro articulador o sea en este tipo de nuestros modelos podemos generar zócalos en ellos podemos generar retoques y una serie de cosas que son importantes estamos viendo en el video cómo se genera justamente el zócalo de un modelo que está escaneado en un articulador digital perdón está escaneado en un escáner interoral el escáner interoral suele dejar bordes que son irregulares que se deben regularizar como si fuera un zócalado de un modelo también podemos preparar estos archivos para poder imprimirlos nuevamente después en una impresora 3D por supuesto y de esa forma contar con zócalos o con movimientos que nos permitan poder imprimirlo de mejor manera también en este tipo de software podemos realizar las medidas que necesitemos distancias termulares anchos dentarios etcétera etcétera con un poco de práctica en este tipo de software podemos elegir dientes y movilizarlos de la forma que necesitemos incluso generar segmentos para simular incluso cirugías ortognáticas y por supuesto también se pueden realizar distintos tipos de tratamientos que nos den estas facilidades y por supuesto generar nuestro articulador digital finalmente lo que vamos a obtener de esto son opciones infinitas limpiar imperfecciones hacer zócalos preparar modelos para la impresora hacer el montaje en RC en fin todo lo que podemos hacer en estos modelos gracias a MeshMixer gracias a Bluskart y gracias a tener este modelo digital para tener esto finalmente modelos montados en máxima intercupidación que podamos comparar con modelos montados en relación céntrica donde se vea de forma muy sencilla y muy visual cómo es esa discrepancia que obtenemos entre un modelo y otro y como son modelos digitales justamente se pueden superponer unos con otros para que esta visualización de la discrepancia sea tremendamente fácil por otro lado podemos ver las vistas por palatino de nuestros modelos donde generalmente se genera la mayor parte más importante de la oclusión muy bien hasta aquí quedamos con esta primera cápsula de introducción al articulador digital la idea es que podamos justamente tener el la idea es que podamos tener este primer acercamiento para entender un poco el por qué queremos usar un articulador digital y qué es lo que queremos obtener de esto en la próxima cápsula lo que haremos será trabajar directamente con los software para poder contar y realizar este articulador virtual y poder obtener los modelos que les mostraba así que hasta la próxima nos estamos viendo chao 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 Gracias por ver el video.